Cicloinfraestructura. El área metropolitana planea la construcción de tramos de ciclo caminabilidad en todos los municipios del Valle de Aburrá, para así unir las centralidades y permitir la movilidad activa de la ciudadanía. Se construirán estancias saludables. Son puntos de encuentro con un área de superficie aproximada de 250 metros que contienen gimnasio urbano, módulos de servicio comercial, ciclo parqueaderos, servicio wifi gratuito y amoblamiento urbano como luminarias, jardineras, bancas, mesas y basureras, entre otros. Parques de calle. Son espacios de convivencia social rescatados para la comunidad a partir del aprovechamiento de espacios viales subutilizados. Se componen, entre otros elementos, de mobiliario urbano, sillas, mesas, bancas y juegos de mesa, juegos infantiles y gimnasios al aire libre. Ciclo parqueaderos. Zona 30. Se definen como zonas de tráfico calmado, donde las velocidades de los motorizados serán de máximo 30 kilómetros por hora, lo que permite que las calzadas se puedan compartir con las bicicletas. Ciclo rutas. Senderos de caminabilidad que se componen de ciclo rutas bidireccionales o unidireccionales. Mobiliario urbano, sillas, mesas, bancas, juegos de mesa y módulos comerciales. Ciclo parqueaderos. Ciclo infraestructura. Estancias saludables. Parques de calle. Zonas 30. Ciclo rutas. Senderos de caminabilidad. Música Música